La soprano Eugenia Garza Alemán es egresada del Young Artist Program de la Washington Opera. Hizo su debut profesional con el papel de Mimi en la Boheme en el año 1998 bajo la batuta del maestro Anton Guadagno. Ha sido invitada a cantar en festivales europeos como el Schleswig-Holstein Music Festival en Alemania y el Verdi Festival de Parma, Italia, donde se le otorgó la medalla Verdi y el Sad Margaret en Austria. Además, se ha presentado con compañías de Estados Unidos, México, Guatemala, Portugal, Hungría, Francia, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Emiratos Árabes, China, entre muchos otros países. En el 2001, la Regio Montana fue una de las ganadoras de Operalia, Concurso del Maestro Plácido Domingo, quien después la invitó a cantar con él en la OEA y la Casa Blanca. Recibió la máxima presea del Auditorio Nacional La Luna por su interpretación en la ópera Aida. Y también fue incluida como una de las 20 mujeres más exitosas del estado de Nuevo León en el libro Mujeres de Acero. Esta noche, Eugenia Garza visita el Palacio Municipal de Álamos para deleitar a los presentes con su prodigiosa voz. Esta será acompañada por el suave y delicado toque al piano de Andrés Sarre, quien hizo estudios en el Real Conservatorio Superior de Música en Madrid, España, bajo la guía de Juan Antonio Álvarez Parejo, y los continuó en Módena, Italia, bajo la dirección de la pianista Paola Molinari. Sarre ha colaborado como pianista repasador y como vocal coach en diversas producciones para la Ópera de Bellas Artes, Cultura ODG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco. La mancuerna Garza Sarre ha compartido el escenario en varias ocasiones, interpretando algunas composiciones del italiano Giacomo Puccini. Y hoy, les escucharemos en la segunda noche de gala del Festival Alfonso Ortiz Tirado. ¡Gracias!